¡Aplausos! ¡Fuerte, fuerte! Para el reto de Eduardo Hernández. Bueno, en este momento quiero recortar algo, que son tantos los motivos de complacencia que tengo para que se conmune en desorden los recuerdos voluntarios. Era yo muy niño. Aún lo parezco, aunque no lo crean. Cuando el maestro Eduardo Hernández lo escuchaba en la vieja Radio Calamarín, en la vieja Cadena Caberón, en la voz de Barranquilla, haciendo sus programas musicales. ¡Vamos al formalismo! Y voy a pedirles un poco de silencio, aunque sea un desorden bien organizado. Vamos a entrar al maestro Eduardo Hernández, porque llegó el momento de congratularnos de sus amigos en nombre de Nelson Fontalbo, de Salsa Estrella, de Jairo Vázquez, de Tom Pepea, de la Asociación de Coleccionistas de Música Afro Caribe, de los coleccionistas de Aso Música, y de todos ustedes, de testimoniar con cariño, al más grande, profesional de la comunicación musical de Colombia, al señor Álvaro Ruiz Hernández. Le entrego el micrófono seguidamente a Don Jairo Vázquez, que le encontraría Nelson Fontalbo, va a hacer entrega de esta placa. Por favor, maestro Álvaro Enrique Ruiz Hernández, desde el año 71, como yo le digo, fue el Jefe de las Relaciones Públicas. Cuando le llame el Coloso Pérez Vázquez, se va y le abre todo en la parte. Y es lo que dice el maestro. Es ceremonioso, como lo dice el maestro. Otro de los creativos que me invitó mi gran amigo, gran maestro y gran señor Álvaro Ruiz Hernández. Maestro, sin ceremonia, sin que me quede nada por dentro, expreso lo que siento. Con todo el afecto y cariño de mi alma, creo que lo siento así. Gracias, mil gracias. No se le hagan el discurso, pero tampoco, de dejar pasar esto por ti. En el final, le agradezco con todo el alma. El gesto, el proyectivo, la salsa, la estrella, el señal, la liga, el fotógrafo de verdad, el espectáculo, Maigo Vázquez, y el fin de todos ustedes. Cuando yo me vaya próximamente a donde quito el día marcado, me iré muy satisfecho de que tanto esfuerzo, tantas luchas, tantas angustias, por qué no, tantas hambres, porque no todo ha sido de esas, no se van a quedar en el lugar. Todos ustedes son responsables de este éxito. Álvaro Rubio Hernández no es un rey, no. Y si lo fuera, hipotéticamente, los Rangers, cuando se acaba la partida de la Jerez, los meten en la misma caja que los caben. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Por favor, Álvaro. Por favor, Álvaro. Es el positivo ruido para nosotros, la mesa de todos tus amigos. Están en esta placa con mucho cariño. Tú mereces muchos homenajes mejores, pero estás con mucho amor y con mucho afecto. Es el positivo. Gracias. Dice el primer festival del 178 del TPM, Sánchez Trella y Jairo Vázquez, al maestro Rodríguez Hernández, con reconocimiento, a la más grande profesora de la Cuenca del Caribe, y a toda la vida dedicada a su difusión y propagación. Julio 29 del 98. Esta placa es de ustedes. Es de ustedes porque cuando yo tejé la carrera de libretista, de productor radial y de productor de texto, de publicidad, fue para dedicarme íntegramente y como un quijote, como lo dije hace un rato, a pasar hambre, a hacer programas de música vieja allá por el año 1968, pues nada más que por hobby. Hoy, repito, puedo comprobar que esto ya no es un hobby simple, es una profesión digna, respetable y, sobre todo, envidiable por la cantidad de personas y las jugadoras de la Cuenca del Caribe. ¡Bien, señoras y señores! El espectáculo continuó. Luego de este protocolo, nos paramos, no va a ser largo ese gesto, pero es un homenaje. Y en los grandes espectáculos hay que tener esta buena fe, y esta buena intención que nos une en torno a una gran persona, a una maravillosa persona. Hay personas que han venido, no a concursar, a participar, a testimoniar de su homenaje. Quiero agradecer el jugado a Marcos Santumar Urbeta, a Don Héctor Escocia Caicedo, y a Don Eduardo Blancos, por estar con nosotros. Jaime Vázquez, el sector de toda actividad, a continuación, en este hoy, pertenecer a la segunda tata, tiene lo que viene. Dentro del marco de este homenaje al maestro Alvaro, ha habido otras muy importantes eleccionistas, que quieren brindarle también su testimonio en este día. He llegado a programar uno o dos o tres técnicas en el pico del 38, para vayar mientras viene la segunda tata. El voy a llamar a Antonio Antonio Caballero. Todo el mundo lo conoce. El primero, el teléfono establecimiento de Salsa, en el Música de la Ría de la Bordia, Antonio Caballero, y a Don Jaime Véquis, otro de los grandes eleccionistas de la franquilla. Por favor, Toño, adelante. Quiero darle las gracias a Nelson, y aquí al protógeno de los grandes espectáculos, que me hizo la invitación. Pero ellos creen que yo no puedo competir con esta gente tan pesa que están aquí, como él, la Antón, la de Arrubelle, toda la gente de esta. Yo no puedo, pero sí, quiero poner mi granito también, para testimoniar a Don Ángel Rodríguez Hernández. Y él es conmigo. Yo, Ángel Rodríguez Hernández, mi padre fue el padrino de él. Mi padre tiene los extraños, y fue el padrino de él, lo que hizo Ángel Rodríguez Hernández. Gracias. Gracias. Bueno. Te le digo a cada uno de aquí, homenajeado, así es lo que digo, viene adelante. Buen año, ya era el primer guapo de él. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!